La Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó el hallazgo de 11 cuerpos al interior de una camioneta pick-up de color blanco abandonada en el punto conocido como Parador del Marqués en Chilpancingo, por lo que se inició una carpeta de investigación en contra de quién o quiénes resulten responsables de este delito. Al servicio médico forense comenzaron a llegar vecinos de la comunidad de Chautipa de esta capital, quienes esperan hacer identificaciones de cuerpos, ya que se presumen pudieran ser parte de los 17 desaparecidos de esa comunidad, entre los que se encuentran 12 hombres, 3 menores de edad y 2 mujeres, a quienes se les vio la última vez en la comunidad del Epazote del municipio de Chilapa. La camioneta fue abandonada a 500 metros de distancia de las instalaciones de la Fiscalía General de Guerrero. RTG Noticias, Felipe Zurita.